¿Qué pasa con Gustavo Azúcar? 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 Hay una estrategia que ha venido desarrollando la dictadura para mantener a los venezolanos ocupados, distraídos en muchas cosas. Por ejemplo, ¿en qué anda la mayoría de los venezolanos actualmente? Mira, un alto porcentaje de venezolanos, Carlos, mientras tú y yo estamos hablando ahorita, un alto número de venezolanos está frente a una estación de servicios tratando de buscar gasolina para su carro, porque no hay gasolina. En más de la mitad del país no hay gasolina, Carlos. Y hay colas en Táchira, en Mérida, en Zulia, hay colas en Trujillo, hay colas hacia el oriente del país, en Anzuategui, en Monagas, en Bolívar. Entonces, tienes que hay una parte importante del país que está con su vehículo parado frente a una estación de servicio viendo cómo le pone 30 litros de gasolina a su carro. Luego, tienes a otra parte del país que a esta hora seguramente no tiene luz. No tiene luz, no tiene agua, no tiene cómo salir de la casa porque no hay transporte, porque más del 70% del parque automotor venezolano está colapsado, sin repuesto, sin caucho. Es decir, no hay casi autobuses, ni busetas, ni taxis para moverse hacia ninguna parte de Venezuela. Y la gente debe estar a esta hora pariendo para ver cómo carajo llega al trabajo o cómo hace cualquier cosa. Otra parte de los venezolanos está tratando de ver cómo consigue para comer, porque bueno, hay que buscar la comida, hay que buscar para la arepa, para el pan, para el quesito, para la vaina, para ver qué hace, para ver cómo sobrevive, para ver cómo demonios resuelve en el día de hoy. Entonces, esa estrategia del gobierno de mantener a los venezolanos ocupados, distraídos, tratando de resolver el día a día. El día a día es gasolina, comida, medicina, el colegio de los muchachos, la vaina. Entonces, el sector civil venezolano está distraído porque el gobierno desarrolla todos los días tácticas, estrategias y políticas para distraerlo. Ahora, ¿qué pasa en el lado militar? En el lado militar lo que pasa es que todos los cuarteles están infectados del G2 cubano. Están penetrados por la inteligencia cubana que está pendiente, que está mirando, que está oyendo para ver a quién zapea, para ver a quién acusa, para ver a quién señala con el dedo y le dice este conspirador, métemelo preso, este también y este también. Entonces, es decir, el gobierno se ha encargado de ejercer control social y económico sobre los civiles y de ejercer control a través del G2 cubano sobre los militares. Y eso, de alguna forma, influye para que pasen este tipo de cosas y no pase nada. Vamos a hacer una breve pausa, Gustavo. Tenemos tiempo todavía para un bloque más. Quisiera entonces que al regreso analizáramos la respuesta del mundo político. El presidente Juan Guaidó, en una locución casi inmediata, apenas se conoció la muerte del capitán de Corbeta Acosta Arevalo, habló de estos temas, hizo un llamado al mundo militar. Pero habría que ver qué pegada tienen esos llamados y la reacción que se puede tener desde el mundo político. Al regreso, amigos, con nuestro invitado en esta parte del programa, el periodista venezolano Gustavo Azúcar. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.